La poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. La poesía, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. La poesía, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Cuando presente, no tendrás nada más que hacer, ni nada más que perseguir. La poesía, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Michael, abre los ojos. Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo. Para transmitir la felicidad, es necesario ser feliz. Y para transmitir el dolor, es necesario ser feliz. Sed felices porque tendréis que sufrir. Estar mal, padecer. No tengáis miedo a sufrir. Todo el mundo sufre. ¿Eh? Y si desgraciadamente no tenéis los medios, no os preocupéis. Total, para hacer poesía solo es necesaria una cosa. Todo. ¿Tú tienes idea del peligro que tú representas para la humanidad? Vamos a ver, ¿tú crees que ser actor es una cosa? ¿Que se es así por un arte de mágina de la noche a la mañana? Yo me he dicho eso, yo he dicho que me gustaría aprender. Guillermo, deja de estafarme y deja de estafarte a ti misma. Bueno, es que tampoco le estás ofreciendo grandes trabajos, ¿no? Pero bueno, pero ¿tú crees que estés capaz de hacer otra cosa? ¿Que es imbécil? ¿Dónde lo pongo? ¿En el cuerpo diplomático? ¿Dónde cojones lo pongo? ¿Eh? ¿Te envías al logón? Te encuentras mejor, cabronazo. Imágenes que me cuento. Dirigido y presentado por Guillermo Fernández. Bienvenidos a un programa. Lo primero, muchas gracias a todos vosotros. Hemos pasado de apenas 100 suscriptores a más de 350 en muy poco tiempo. Espero que os guste el programa que os hemos preparado. Porque hoy, en Imágenes que me cuento, vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro del cine. De las nuevas plataformas, de la cantidad de series y películas que se producen a un ritmo nunca antes visto. Y de los críticos y su rol fundamental en esta nueva época. Todo ello con la opinión de colaboradores muy especiales que os hemos traído para esta ocasión. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Ahora bien, elegid cualquiera de ellos si algunos nos gustan y sustituyadlos por otros. Esto no es lo relevante. Lo que sí es relevante es que todas estas personas, también posiblemente las que hayáis elegido, tienen algo en común además de su amor al cine. Y es su edad. todas estas personas nacieron entre los años 35 y 55 es decir, que únicamente esa generación y solamente esa han sido y son los mejores críticos que alguna vez el cine pudo y podrá tener ya que de forma natural pudieron ver el cine de los 50 y los 60 como algo normal un lenguaje al que no tuvieron que acceder en forma de estudio o en retrospectiva ellos entraban en las salas de cine y por ejemplo veían To Have and Have Not Tener y No Tener escrita por Hemingway adaptada a la gran pantalla por William Faulkner por cierto, dos futuros premios Nobel protagonizada por Humphrey Bogart y Lauren Bacall dirigida por Howard Hawks y todo esto como algo natural como algo suyo como yo, que nací en los 80 y disfruté de Reservoir Dogs antes de saber quién iba a ser Tarantino repito, de forma natural estas personas nacidas en esa época con solo un poco de esfuerzo por su parte si es que se le puede llamar siquiera esfuerzo porque era y es su pasión comenzaron a ver todas las grandes películas que el cine hizo antes de que ellos nacieran y ahí lo tenéis personas que han vivido y conocen todos los movimientos lenguaje y estilos que existen desde que el cine existió lo abarcan todo desde el cine mudo hasta la actual pasión irrefrenable de Bollero por The Wire y los críticos o los grandes cinéfilos no son personas que se sitúen en un ambiente elitista conversando sobre Tarkovsky o la nostalgia que sienten por cayeres de un cinema aunque de todo hay sí y realmente son insoportables pero creo que los buenos críticos son lo opuesto creo que son necesarios son una hemeroteca viva que la cultura del cine necesita algunas veces para indicar el camino correcto o en otras ocasiones para poner los pies en la tierra las distintas productoras productores directores o futuros directores o hasta simplemente cualquier espectador esporádico mi pregunta es ¿qué pasará cuando ellos no estén? es precisamente Bollero el que relativamente hace poco daba una simple pero contundente llamada de atención a la cultura del cine si la queremos llamar así hey decía Bollero ¿sabéis que ningún joven sabe tan siquiera quién fue Bogart? Bogart era un tío lleno de luces y sombras pero vamos bendito bendito sea me parece lamentable que la gente joven no conozca a un actor como Humphrey Bogart yo estoy seguro que se volverán a reponer sus películas y que la gente volverá a enamorarse de este individuo absolutamente singular aparte de un actor muy bueno muy bueno excelente voy a intentar concretar un poco más mi reflexión a ver yo nací en los 80 y lo que mi cerebro interpreta como lenguaje visual normal de forma natural es todo lo que vi a partir de los años 90 desde los 90 hasta hoy no hay problema es lo que he vivido es lo natural en mí pero cuando uno quiere conocer el cine hasta sus raíces el lenguaje por ejemplo de los años 50 y depende también de qué movimientos hablemos no es el mismo no es el mismo que el que yo viví en los años 90 y que viví de forma tan natural y eso significa una sola palabra esfuerzo yo tengo por detrás unos 80 años de cine de los que apenas conozco nada habiendo visto mucho ¿qué pasará con los que nazcan dentro de 20 años? ¿qué pasará cuando tengas por detrás más de 120 años de cines totalmente desconocidos para ti agregando a esto el ritmo de producción salvaje que vivimos en estos momentos? ¿cuáles serán nuestros futuros críticos? o más importante ¿cuáles serán sus referencias? ¿serán en última instancia Bogart y Bacal unas especies de fósiles destinados a ser descubiertos por una minoría de arqueólogos cinéfilos? ¿qué piensas? Música Pues yo creo que sí, que van a seguir aviones críticos en el futuro, sobre todo en la medida en la que el cine genere interés, habrá un pequeño porcentaje de esos espectadores que quieran escribir sobre lo que están viendo, que quieran dar su opinión y además que esa opinión llegue a todo el mundo y la gente pueda saber qué es lo que opinan ellos sobre esas películas. Y luego por otra parte también la industria cinematográfica necesita que haya críticos, a pesar de que haya críticas negativas, pero cuando hay una crítica positiva bien que utilizan esa crítica como herramienta promocional, por lo tanto ya no es una cuestión de si va a haber gente o no, es que la industria también necesita que haya críticas para determinadas películas evidentemente no para un blockbuster que no tenga más vuelta de hoja que lo que uno está viendo y punto. Pero para películas así llamadas de autor, pues la verdad es que cuando la crítica es positiva, esas críticas van a tirar de muchos espectadores que parcialmente al menos basan su opinión en lo que están leyendo en esas críticas o si no su opinión al menos su interés, en lo que vayan a querer ir a ver ese fin de semana en el cine o ver en una plataforma digital como está pasando ahora también. Por otra parte, es cierto que esos críticos van a tener que echar la vista atrás como tú bien dices. Fíjate en el caso de la música, como si alguien quiere tener una opinión más o menos versada sobre música, también tiene que echar los oídos atrás hasta los años 50, 40 y por supuesto mucho más allá, edad media de nacimiento si nos centramos en la música clásica, con lo cual van a haber muchos deberes que hacer también en el futuro en cuanto al cine se refiere. Cada día de unos timbre, cada día, me recuerda G needles de ellos, como si me gustan, en el trabajo de melville, que una de las áreas estéticas en Melville que se refiere a la obra del escenario, que no tienes que saber cómo hacer una película si te cuesta vraiment amo el cine, con todo tu espíritu, con suficiente amor, y con suficiente help but make a good movie you don't have to go to school you don't have to know a lens you know a 40 and a 50 and a fuck all that shit crossing the line none of that shit's important if you just truly love cinema with enough passion and you really love it then you can't help but make a good movie music 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 Hoy está con nosotros para hablar de cine Álvaro Carmona, es cómico, ilustrador, músico, se dio a conocer en Buenafuente por su material original e inteligente. Fue el creador del hit musical Melotiro, que interpretaron Berto y los Border Boys. También convirtió a Huesca en la capital mundial, y es autor también del libro de dibujos animados El Libro de los Tiburones. Ahora también es director y guionista de la maravillosa serie Gente Hablando, que en su primera temporada cosechó premios nacionales e internacionales. Ahora Álvaro acaba de estrenar su segunda temporada. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Nos atrevemos? Hola mamá. Vuelve Gente Hablando, la serie más charlatana de Fluxer. ¿Podemos cortar? Álvaro, muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Que bueno, lo primero es, bueno, creo que, bueno, el programa es grabado y creo que estamos en el sexto día de confinamiento, creo, y creo que te ha pillado solo, ¿verdad? Sí, me ha pillado solo y además yo llevo mucho más porque, bueno, mucho más. Me ha pillado que justo salía de estar mal unos días y llevo ya casi dos semanas. O sea, yo empecé confinado antes que nadie. ¿Has arriesgado pensar que todo esto que está ocurriendo es carne para ti, para nuevas ideas? Porque es lo primero que se me viene a la cabeza. Pues la verdad es que no estoy produciendo mucho, no estoy produciendo tanto como me gustaría, pero imagino que un acontecimiento así ya forma parte del imaginario colectivo y yo creo que dará para bastante. No solo para mí, sino para mogollón de gente. Ya que estás con nosotros, puedes recomendar a la gente, gente hablando que está en Fluxer y que, bueno, está siendo un éxito, ¿no? Creo por lo que veo. Sí, sí. Ahora justo hemos estrenado la segunda temporada. La primera fue bastante bien. Tuvo mucho éxito y premios internacionales, que era algo que no esperábamos. Y la verdad es que las críticas están siendo muy buenas y estamos muy contentos. Bueno, pues enhorabuena. Bueno, y ahora entramos, sí que entramos ya en el tema del programa especial que tenemos hoy. Y bueno, hemos tenido una editorial, una reflexión, llámalo como quiera. Y bueno, me gustaría saber un poco qué piensas sobre ese principio de programa que hemos tenido. Yo creo que el cine clásico de calidad, al igual que pasa con la música o con la pintura, es algo que de forma natural no se perderá. Creo que el que se pierda es porque igual no era tan clásico. Pero creo que de aquí a 200 años o 300 años se seguirán admirando las obras de Picasso, igual que se sigue admirando la obra de Fellini, por decirlo de alguna manera. Ahora que has dicho eso, ¿has visto la película El Ciudadano Ilustre? Sí, 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 la he visto. Sí, pues me acaba de recordar a que esa frase misma en la que él reclama de que siempre se trata a la cultura o al arte de forma débil. Siempre se considera a la cultura como algo débil, como algo frágil, como algo raquítico que necesita ser custodiado, protegido, promovido y subvencionado. La cultura es indestructible, es capaz de sobrevivir a las peores hecatombes. No, no, señores, que la cultura no necesita que nadie la defienda, que la cultura es indestructible. Un poco es por ahí, ¿no? Sí, yo creo que es un proceso bastante natural. El que Mozart haya llegado a nuestros días no es porque Mozart tenía el mejor departamento de marketing, sino porque realmente su música es sobresaliente. ¿Qué te parece esta, bueno, ya es avalancha de títulos? Porque desde que han llegado a las plataformas no hay manera de abarcarlo todo. Y la otra pregunta que te quería hacer era, ¿cómo estás gestionando tú, cómo gestionas tú como cinéfilo toda la cantidad? Porque además estás en el mundo del humor, eres comediante, eres director, además digamos que te interesas por el tema de los stand-ups, de los late night de América que también están en las plataformas. Es decir, es una cantidad de cosas que me gustaría saber también cómo las gestionan. Esas dos preguntas. Centrándonos, la oferta audiovisual hoy en día es bastante mastodóntica, pero centrándome en el cine, para mí no es muy difícil administrármelo porque yo voy al cine, a la sala de cine. Voy, suelo ir dos veces por semana normalmente. Si de repente no hay muchas pelis interesantes, pues no voy tanto. Pero si hay pelis en cartel, es raro que se me escape una peli que quiera ver en el cine sin verla. Así que en cuanto al cine, para mí lo gestiono, la forma de gestionarlo es ir al cine. Voy al cine, a veces veo pelis que me gustan más, que me gustan menos, pero sigo viendo. Y luego si se me escapa alguna o hay alguna que en su momento no vi y me la han recomendado, pues la suelo recoger de nuevo cuando empieza el ciclo de las plataformas. Pero normalmente voy al cine. O sea, cine en casa, plataformas, cero. No veo pelis en casa, pero normalmente en un año el 80% de las pelis que veo son en la sala de cine. También es como te lo tomes, porque yo hay series que veo sin darle ninguna importancia. O sea, ya sé que no me van a dejar ningún pozo. De hecho, hay muchas series que veo el primer capítulo y si no me enamora mucho el primer capítulo, solo a los 10 minutos las dejo porque ya tengo claro el tono que tiene la serie y no le doy esa importancia. Si, por ejemplo, voy al cine o voy a ver una peli clásica que me gustó mucho cuando la vi y en su momento la voy a ver, pues no le dedico la misma atención que cuando veo The Crown, que está muy bien hecha y tal, pero a mí la vida de la Reina de la Terra no me interesa mucho. Y si la serie sigue puesta y tengo que ir al baño, la dejo puesta. Algo que no haría nunca con una película que respetara. Claro, hay que entender que no hay que verlo todo con la actitud de es una obra audiovisual que me va a cambiar la vida, sino alguna simplemente es una manera de llenar el silencio, llenar un trayecto o algo que ver mientras estás cocinando o mientras estás trabajando. Hay cosas que están muy bien, pero yo no siento que haya muchas, muchas grandes obras audiovisuales que se estén perdiendo en el océano. Porque luego cuando veo que hay bastante mediocridad y bastante serie cuya única narrativa es engancharte y al que quieras ver el siguiente capítulo, que es una narrativa que a mí no me interesa y que a veces repite paulatinamente una y otra vez. Y bueno, por último, si quieres recomendar, bueno, aparte de tu serie, por supuesto, alguna serie o algo que quieras recomendar para estos días de confinamiento. En estos últimos años realmente la serie que probablemente más me haya gustado sea Atlanta. Lo que pasa es que creo que no está en una plataforma, creo que está solo en Boba Fon. Pero no te preocupes porque nuestros suscriptores seguro que encuentran la forma de poder verla. Y bueno, mucha suerte con tus futuros proyectos y que el confinamiento te sea leve. Venga, muchas gracias. Lo mismo digo. Hasta luego. Chau, 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 chau. Pues sí, es una reflexión muy interesante. Sin embargo, no pienso que estemos en un escenario o ante un panorama tan apocalíptico. Especialmente porque hoy día, gracias a Internet sobre todo, tenemos una difusión que, digamos, cultural que es máxima. Entonces, gracias a... Hay plataformas de Internet que ofrecen cine de todas las épocas. Hay blogs que puedes consultar en las que expertos o aficionados dedican gran parte de su tiempo libre a hacer grandes recopilaciones, recomendaciones. Hay también algunas páginas de Internet que te permiten, digamos, ajustar recomendaciones basadas en tus gustos pasados, como Film Affinity, por ejemplo. Y todo eso hace que puedas crear, digamos, esta base de datos de conocimiento de forma intemporal o atemporal, en la que, si tienes interés, puedes encontrar lo que buscas. Porque, al fin y al cabo, todo se basa en dicho interés, al igual que antiguamente, cuando no había Internet, quien quería ampliar conocimiento, pues no estaba tan a mano. Sin embargo, siempre podías consultar la enciclopedia de tu abuelo, ir a la biblioteca del pueblo, consultar a quien sabía. En fin, digamos que gran parte de esa expansión de conocimiento se basa en la curiosidad y el interés artístico que cada uno tenga. Lo mismo ocurre con otras artes, como pintura, literatura, música. Teniendo interés, vas a tener toda una variedad de conocimiento adicional que, si te interesa el tema, vas a poder profundizar. Así que, para cerrar, diría que está muy bien haber tenido estos expertos tan reconocidos como Bollero, que, digamos, han ayudado a tener una percepción artística del cine, y compartirla, e intentar despertar en nosotros, pues, una curiosidad adicional. También con el programa ¿Qué grande es el cine de Garci? Recuerdo pasar muy buenas noches viendo cómo destripaban la película, cómo la analizaban, sacaban detalles. Era muy interesante, y lo que hay que preservar es que ese tipo de iniciativas, pues, sigan existiendo, aunque sean en otro formato, tipo podcast, tipo canal de YouTube, o el que sea. Porque, del mismo modo que estos expertos hacen que hoy día siga, en muchos casos, resonando la película Centauros del desierto como una auténtica referencia, y la ponga así en modo de broma, porque es una película icónica para expertos del cine, pues, tampoco creo que se vayan a olvidar a Bogart y Lauren Bacall, por ejemplo, por seguir los ejemplos que citabas, precisamente porque tienen o han participado en películas de mucha calidad, y la calidad siempre, en el arte, siempre sobrevive. La esperanza es que ahora estos video 8mm registros y cosas que vienen a hacer, y algunos de los que no sólo no hacen películas, y, ¿cómo, tú, 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 uno de ellos, un día, una pequeña chica de Ohio, va a ser el nuevo Mozart, y va a hacer un film con su pequeño papá, y a una película, y, por ejemplo, la profesionalización de los películas de los películas, se destruye por siempre, y va a ser una forma de arte. Esa es mi opinión. En cine que he conocido. Me parece muy interesante tu reflexión, Guille. Para mí la figura del crítico realmente es fundamental. Yo soy mucho de crítica, más que de crítico, debo confesar. Es raro que vaya al cine sin echarle un vistazo, aunque sea por encima, a la reseña de la película. Creo que son verdaderos guías espirituales, bates, con los que después se puede estar en desacuerdo. Pero quizás son el parámetro más fiable a la hora de que no fallemos en el momento de elegir una película. Y que ésta, por supuesto, no nos defraude. En cuanto a estos críticos veteranos de los que me hablas, creo que hay que seguir escuchándolos. Creo que hay que estar muy atentos a sus opiniones. Porque ellos asistieron de primera mano a los estrenos de las grandes obras de la historia del cine. En esos programas dobles vieron grandes obras maestras de John Ford, de Howard Hawks, de John Huston. Y lo hicieron con una mirada inocente, es decir, con una finalidad puramente de entretenimiento. Y creo que esta unión de lo lúdico y lo artístico es fundamental a la hora de interpretar estas grandes obras maestras. Además, como tú bien dices, no se estanca en el cine de la época dorada. Hablas de Bollero y su afición a The Wire. García también confiesa ser gran seguidor de Tarantino o de Bill Lynch más transgresor. Bueno, yo creo que cuanto más amas algo, más sabes de algo, te vuelves más tolerante. Aunque sin perder de vista, por supuesto, los criterios de calidad. En cuanto al futuro del cine clásico, si nuestros nietos, nuestros bisnietos, pues conocerán a Bogart, a Lauren Bacall, a James Stewart, a Gary Grant. De esto también habla, en alguna ocasión he escuchado a García hablar de este tema. Él cree que en un futuro habrá unas salas de cine financiadas o controladas por instituciones públicas, como la Filmoteca Nacional de cada país. Estas salas de cine, al modo de museos, tendrán que proyectar permanentemente las grandes películas de la historia del cine. Las 50, 100, 200 mejores películas de la historia del cine. Y las demás películas, las películas actuales, se verán solo en casa, en los grandes plasmas, con los grandes sistemas de audio. Bueno, quizás estas ideas no están descabelladas. Pensamos que Centauros del desierto, Ciudadano Kane, M, pues son obras de arte a la altura de las Meninas o la Yoconda. Y que, por supuesto, no deben ser olvidadas. Por lo tanto, creo que esta idea de José Luis Garci debe ser muy tenida en cuenta. Es que ese rincón es terrible. Ha desaparecido la tienda de juguetes, el Plaza y ahora el Cine París. Y el cine, pero es que ha desaparecido el Schiffel. El cine Schiffel, que estaba al lado de la Avenida de las Américas, donde el Hotel Hilton, en la esquina que subía. El último, también de pantalla única. Era un cine enorme. Bueno, llevaba años parando a pequeño. Ahí he visto yo muchas películas. Pero queda en Nueva York algún cine de pantalla grande y de única. De sala única. Yo creo que ya no. Y esto es un cambio social. Netflix, todos los nuevos lugares donde tienes acceso a las películas, las series, todo eso. Y es un cambio que estamos viviendo desde casi los inicios del cine. Porque por nuestra generación hemos sabido lo que era ir al cine por la mañana a sacar entradas. Porque estaba la cosa complicada. Y ir a las 11 de la mañana a la cola, ponerse a la cola. O a la reventa de los sitios. Había en el Carlos III, al lado del Carlos III había un sitio de entrada. El 10% o el 15%. El tiempo os va a dar la razón. La idea que tuvisteis y que nunca llevasteis a cabo... Eso hubiera sido... No lo he llevado porque no hemos encontrado capitalistas. Pero fíjate, cada vez es más frecuente que repongan algunas películas de las que eran. Y se llenan los tíneos. Lo digo porque es que un oyente en concreto me parece que se llama Luis Olgiaty. Luis Olgiaty. Dice, estuve escuchándoles la semana pasada que hablaron de los Goonies de pasada, en un momento determinado, no me acuerdo por qué. Porque hablábamos de Stranger Things y yo dije que me recordaba a los Goonies. Y entonces me dijo, y la han repuesto. Ahora no sé si queréis os digo, el cine y tal, no sé qué, abarrotada la sala. Y digo, caramba, pues por qué no buscar esa fórmula para revitalizar las salas de... En el Palacio de Comunicaciones actualmente Ayuntamiento también hay un ciclo de cine antiguo. No, pero si era tener una sala de cine. Y eso es la sala que bajas y bajas. Y ahí poner, buscar el mejor proyector del mundo y hacer la mejor pantalla. Y lo mismo pones una película de Chaplin del año 16 que pone Lores de Arabia a toda pantalla. Fíjate que eso sería un éxito. Pues sí, parece que sería un éxito. José, antes de acabar, quería preguntarte sobre este segundo tema, también muy importante, que queremos abarcar en este especial. Y bueno, en mi reflexión hablaba sobre la producción salvaje a través de las distintas plataformas que estamos viviendo ahora mismo. Primero, antes de hacerte esta pregunta, quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto porque, a ver, ocurren varias cosas. Una que, digamos que, bueno, toda esta avalancha, es decir, toda esta producción masiva y la cantidad de títulos, películas y series, no es algo de lo que nos podamos quejar, ¿vale? Aparte de por la calidad de muchas de las series y películas, por el bien que todo esto provoca en la industria. Es decir, la cantidad de gente que hay trabajando en todos los ámbitos, directores, extras, guionistas, actores... Es decir, en fin, es positivo. Y bueno, quería... te pongo mi ejemplo, ¿vale? Quería que nos trasladásemos, quiero que nos traslademos ahora, antes de la llegada de estas plataformas. Y bueno, recuerdo que ya antes era complicado priorizar. Recuerdo que, por ejemplo, bueno, por supuesto aquí entran mucho, depende de los gustos personales, pero, por ejemplo, recuerdo cuando se estrenó Dancer in the Dark y, bueno, me gusta Largo en Trier y recuerdo que fuimos al cine, era como un acontecimiento, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero bueno, digamos que tienes una serie de directores, ¿vale? Que, pues, tú seguías atentamente. Después llegan los festivales, luego llegan los Oscars, le puedes prestar más atención o menos, después se junta con Cannes, después la mostra, los críticos. ¿Vale? Pero después está, bueno, hoy, de hecho, mi reflexión hablaba sobre los críticos, ¿no? Sobre esa parte, además, de todos esos clásicos que no hemos visto. Entonces, digamos que hacías un balance, ¿vale? Y digamos que, bueno, pues vamos a ver algo actual, vamos a ver algo antiguo, vamos a ir aprendiendo de los dos lados. ¿Vale? Ese es un poco mi punto de vista. Entonces, yo hubo un punto en que prioricé. Es decir, ya, en fin, ya los que hemos visto muchas películas, vemos una portada, vemos un tráiler, vemos cinco minutos de una película y yo antes era de los que la veía completa. Pero ya corto por lo sano, ¿vale? Antes cortaba por lo sano y decía, bueno, esto no me merece la pena gastar una hora con la cantidad de ofertas que hay. Y bueno, y entonces yo, hasta ahora, priorizaba. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que, por ejemplo, pues evidentemente no iba a haber ningún 4 en una escala de 1 al 10, ni un 4, ni un 5, ni un 6, ¿no? Pues del 7 al 10, esa era mi escala. Sobre ese filtro que yo te decía antes que hay que priorizar, a lo mejor ya hay que dejar de ver los 7 y los 8 y quedarlos con los 9 o los 10. Porque es complicado. Porque creo que más de lo que, digamos, lo que vas a ver es lo que vas a sacrificar. ¿Vale? Porque si decides que lo que vas a ver es cine clásico que te falta mucho, pues no vas a ver la última de Tarantino, o no vas a ver la última de Eastwood, o lo nuevo. Y bueno, lo pongo un poco, intento un poco exagerarlo para que me entiendan, ¿no? Quiero saber tu opinión, por un lado, sobre todo este cambio, porque ya la verdad que la oferta se ha descontrolado. Porque es literalmente inabarcable. Y después un poco, ¿cómo es tu forma de priorizar o de gestionar todas estas ofertas, José? La verdad es que veo de manera muy positiva, no podía ser de otra forma, la enorme oferta audiovisual a la que podemos acceder hoy día los aficionados. Y bueno, para nosotros, para la industria, como tú bien dices, quizás hasta la altura de la película, ya en 2020, yo pensaba hace años que íbamos a poder acceder a todo el cine clásico, íbamos a tener más facilidad, o por ejemplo, a todo el cine mudo. Yo creo que a través de las plataformas no, en las plataformas no hay mucha oferta. Pero bueno, siempre hay otras maneras de encontrar estos productos en la red. En cuanto al problema que se deriva de esta ingente cantidad de oferta, bueno, quizás uno de los principales problemas es de ámbito psicológico, pienso. El riesgo de que, por ejemplo, el consumidor no valore adecuadamente estas obras, no las ponga en su sitio y no le dé tiempo para asimilarlas y las tome como meros productos de consumo, de usar y tirar. Hoy veo un capítulo de Piqui Blinder, mañana veo Ciudadano Kane, pasado veo otra serie y no le dedique el tiempo físico ni mental adecuado y se va a poner en su sitio cada obra de arte. Otro problema, como tú bien has dicho, Guille, es la criba, la selección que hay que hacer. Los que somos lectores compulsivos no nos agobiemos en este sentido, por lo menos yo no lo hago, ya lo hago lo suficiente en cuanto a la literatura. Me explico, estamos hablando de cine, de un siglo, algo más de un siglo, de obras a las que queremos acceder, obras que nos requieren unas dos horas de media de nuestro tiempo. Pero cuando hablamos de literatura, esto es más, de acuerdo, es más tenso, porque estamos hablando de 3.000 años de literatura, de creación de obras y que nos requerirán su consumo, digamos, mínimo días, normalmente semanas o meses. Es decir, es algo más agobiante saber que al morir solo vamos a poder disfrutar de cuánto, de un 20%, un 30% de estas obras. Ya digo, por lo tanto, el audiovisual me relaja un poco más, aunque tengo mis criterios, no me dedico a recibir de manera pasiva las modas, de acuerdo a las tendencias, sino que intento yo ir a buscar el producto que creo que me va a hacer disfrutar. En este sentido, no veo solo series, que parece que lo que está de moda hoy día, intento mezclar cine y series, incluso cada vez veo menos series. Creo que la época dorada de las series ha acabado. Hace 5, 6, 7 años podíamos ver en un mismo momento, se estrenaban capítulos de obras mastodónticas como Breaking Bad, The Wire o Mad Men y bueno, creo que ahora hay buenas series, pero hay que seleccionarlas. También cada vez creo que me gusta más el formato película, en el sentido de planteamiento, nudo, desenlace. Desde el punto de vista del autor, creo que es mucho más interesante y auténtico que no quizás la serie donde su continuación está un poquito más al arbitrio de lo comercial, de los aficionados y pueden hacer que la serie continúe quizás de una manera a veces innecesaria. En cuanto al cine, pues por supuesto mucho cine clásico. Yo tengo la mala suerte de que empecé a ver cine clásico desde muy joven. Digo mala suerte porque ojalá nunca hubiera visto Casa Blanca y pudiera ver por primera vez de nuevo El Alcón Maltés o Río Rojo. Pero claro, estas obras hay que seguir viéndolas, hay que seguir disfrutándolas. Y por supuesto seguir descubriendo pequeñas joyas o rarezas del cine antiguo. En cuanto al cine actual, también, no le vuelvo a la espalda, pero si es verdad, como tú dices, buscando siempre la excelencia, el 8, el 9 y el 10, lo malo es saber dónde está ese 8, ese 9 o ese 10 antes de verla. Hay que tener unos criterios también, criterios que no son totalmente fiables, pero que de alguna manera pueden hacer que nos equivoquemos menos. Todos seguimos a un director, a unos críticos o amigos críticos también que se acercan un poco a nuestros gustos. La verdad que me divierte seguir a veces los Oscars o algún certamen como Cannes o Venecia. Ya digo, siempre de manera relajada, buscando el placer, pero teniendo esa labor de selección y no simplemente consumir de manera pasiva, como he dicho, lo que nos llega. En definitiva, disfrutar un poquito del camino, de esta búsqueda, cometer pecados veniales a veces no está de más. Y ya digo, de manera relajada, porque la tensión, realmente el agobio me viene con la literatura. José, creo que has dado en el clavo perfectamente al decir que es un problema psicológico a la hora de asimilar. Creo que esa es una de las claves que me voy a llevar del programa de hoy, porque no hace mucho, bueno, cuando solemos hablar de cine, uno de los problemas que planteo es este. Es decir, antes veía una película y recuerdo que las que son muy buenas, hay unos dos o tres días que tienen un pozo y se te quedan y le das vueltas. Y recuerdo de volver a revisitar, a ver, a sacar otro significado. Pero creo que ese es uno de los mayores problemas, porque no hay tiempo, no hay tiempo para analizar, para comprender. Y bueno, José, me despido y bueno, quería preguntarte, porque bueno, hay que recordar que este programa, bueno, he grabado, pero tenemos que recordar que estamos, creo que hoy es el sexto día de confinamiento con el coronavirus. Y bueno, quiero que me digas un poco cómo lo llevas y aprovechando pues este confinamiento en el que estamos, que quizá algunas personas puedan aprovechar para ver alguna película. Y por eso, bueno, si nos quieres dar un par de títulos que hayas visto últimamente, o de algún libro, o de cine clásico, o de algo que hayas visto, pues te lo agradeceremos. ¿Cómo lo llevas, José? Pues bueno, pues aquí en casa, teletrabajando y con dos niñas pequeñas. Así que, como te podrás imaginar, para maratones de Netflix no estoy, la verdad. Pero bueno, se sigue manteniendo un poquito el ritmo anterior a esto. Vi el otro día de nuevo, La noche se mueve, de Arthur Penn, una peli muy setentera, de cine negro, con un Jim Hackman pletórico, que hace de un detective privado muy, muy, muy perdedor. Estoy viendo también la serie Succession, protagonizada por Brian Cox, que hace de un magnate del audiovisual, y su familia es disfuncional. Es una crítica a las relaciones familiares muy mordaz. Y creo que viene muy bien para estos tiempos de confinamiento, bueno, el libro que me estoy leyendo, que son los cuentos completos de John Chiver, autor de la segunda mitad de los años 50 del pasado siglo, y que desmonta también con su pluma irónica el aparente bienestar de Estados Unidos en esa época, de las familias de clase media. Quizás recordaréis un cuento de él que se llama El nadador, porque hay una película de Bart Lancaster, de acuerdo, que va sobre este relato, y bueno, la película no está mal, el cuento es mucho mejor. Así que nada, mucho ánimo a todos, espero que nos veamos pronto, Guille, y bueno, siempre nos quedarán los libros, el cine, para sobrellevar un poquito estos momentos. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Maravillosa de Swimmer, el nadador, que aquí nuestro amigo Ose nos la ha recordado, y que la recomienda absolutamente. Aquí acabamos el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante, y que al menos, en estos días tan largos, hayáis podido pasar un rato a menos. Además, nuestros colaboradores nos han dado unas buenas recomendaciones. La ya citada de Swimmer, tanto la película como el libro de John Schieber, Atlanta, La noche se mueve, Night Moves, de Arthur Penn con Gene Hackman, y la maravillosa serie Successions, con Brian Cox. Un buen arsenal de películas, series y libros, para poder llevar mejor estos días. Un abrazo, y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!